Pues no, no, la causa de falla renal crónica no es hipertensión, fue la primera causa o la más frecuente de falla renal crónica, Carlos, diabetes, claro, pero generalmente la nefropatía por diabetes o IRC por diabetes aparece después de 20 años en promedio de tener una diabetes no controlada, y a veces antes de eso tienes diabético, tienes alteración en la vista, etcétera, y las glucosas son, bueno, en cierta forma se van controlando, pero promedio serán de falla renal crónica por diabetes 50, 60 años de edad, o como te digo, necesitas 20 años por lo menos de ser diabético no controlado, entonces por eso le di el dato de la edad, para decir, porque a pesar que haya glucosuria, es poco probable que ella haya hecho diabetes a los 20 años, aunque quién sabe, ¿cuál es el récord que ha visto de diabetes tipo 2, 9, la edad mínima de diabetes? 36 años, Julio, ¿tú? La edad mínima que ha visto de diabetes tipo 2, 25 años, Cecilia, 30 años, precios, 25 también, Carlos, 16 años, diabetes tipo 2, pero el récord que ha visto de diabetes tipo 2, pero el récord que ha visto de diabetes tipo 2, exacto, claro, ¿no? yo cuando hice la residencia igual veía diabetes 40, 45, 50, ¿no? usted ha bajado de edad 25 años, pero hace, ¿qué será, 2015, 2014? y una chica de 19 años, que ya tenía diabetes desde los 12 años de edad, efectivamente, jovesa mórbida, en ese momento creo que pesaba ciento y tantos kilos, pero había bajado de peso, había bajado de peso, entonces, no me acuerdo porque se hospitalizó, pero me marcó ese dato, ¿no? ¿de cuándo eres diabética? de los 12 años, el diagnóstico, ojo, ¿no? porque también tú haces el diagnóstico a los 25 años, pues no es que ahí eres diabético, ¿no? por lo menos seis meses antes ya era, con mínimo, diría yo, diabético, ¿no? pues ¿por qué? efectivamente por la obesidad, y eso te estoy hablando hace más de cinco años, como será ahora, ¿no?